Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres El Ejército Nacional hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por medio de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, se ha brindado asistencia humanitaria ante amenazas de tipo natural, socionatural y antrópico, realizando operaciones de búsqueda y rescate, abastecimiento de agua potable, entrega de ayudas humanitarias, atención a incendio de cobertura vegetal, intervención de remoción de lodo y escombros, como la presentada en Quetame, Cundinamarca, entre otras. Nosotros les queremos dar las gracias a los del Ejército Nacional por el acompañamiento que ellos nos han estado dando estas últimas semanas, decirles que muchas gracias y que en esta pinca Torrecitas es la casa de ellos cuando necesiten alguna cosa, bien puedan. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. La Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres nos encontramos aquí en el municipio de Manizales, departamento de Caldas. Al momento de que cambió la alerta de amarillo a naranja, nuestras unidades entrenadas y capacitadas nos encontramos aquí realizando censos y sensibilización a los municipios que se encuentran dentro de los 15 kilómetros de zona roja o zona de alerta en la posible erupción del nevado del Ruiz. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho sensibilización, ayudar a hacer evacuación preventiva a las familias que se encuentran en esta zona de riesgo. En total, en lo corrido de este año, se han intervenido 19 departamentos y 79 municipios, beneficiando cerca de 2 millones y medio de personas. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.